Tengo a ese en mi cuello, estoy notando su mirada hacer miedo No hay relajo ahora fabrico dinero Esto va para Youtube en el Aftermovie No hay relajo ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal bro? ¿Qué dices? Todo bien bro, todo bien bueno Mira esto es... Esto es nuevo record mundial eh A las 7 y media Todo el mundo Perfecto tío Vamos a prepararlo ya para que literalmente sea montar la cámara y subir Coche solo y así como un mujer y... Como pasándole... Cuidado no, no pasaba en medio No va a tocar eh Aquí ya toca No sé qué decir pero es una blaudurría De saber que tu gente pa' mí es una tontería En pastelerías, pasteles vendidos en las teterías Tomaste, te ríes, eso es tontería Te ríes y es cuando ahí te pasan toda la mercancía Tú te ríes pero porque eres de los de la María Madre mía tío, es que fumo y a veces ferrío ¡No vas atras a loos founder o no... Vamos A la constantly A la megancia Porque yo'zco Si tú Te aso Que yo soy Su mirada es el miedo, no hay relajo ahora fabrico dinero Que no quiero ver que te llamo de duro Je t'enpa la nuit, je pense a faire ce beige Parce que je dois retourner vivre sur la terre Aller tomber du ciel, on peut dire que c'est une lucifer Et ma biche es design, quand la tchelle sort de chez Jennifer Donc t'habille, voudrais surfer ma wave Je fais confiance a mes negroes en eux, j'ai la fake Comme un londonien, je me déplace avec un aile Toute ma vie, j'étais broke, là j'ai faim comme un yang C'est réalistique, tu ferais mieux de préparer tes reins Two-headed goat, comme Jordan et Libro En 4 oz, dans la taille on la siphonne Tu décapes, rappeurs, tous ces laines que imitent Dans mon scanphone, j'ai pas besoin de bonbonnes Et ta bête biche, dans mon creep fait la bovote J'ai transformé ma life en movie, j'ai choisi Ma NBA player, je juge et je balle everyday Prêt, frais, trap, negro, je retombe à ma veste Récupère un jump pour de la zaza, la friche Je suis dans la question et je ressens l'énergie de la pièce Il y a cru qu'il maîtrisait son juge, il a vendu de takes Mais Gaël, mon fils, je me prépare à les smash La pêta c'est suck et j'aime dans son rich Le negro dit qu'il trape mais on voit pas ses stats Je me sens comme mafieux, italien You, you be dead You, you stick me Yeah, you know, you know Es que... Tu vas a querer... ¿Hay alguno que tenga habilidad? Claro, yo no creo que queme Yo creo que está bien Pasa, pasa, pasa Te vas a acercar Y faut poncer Encancer Encucha, escuchala bro Subjon No me tocaレ Imagine cheque Spend丐 No es ni bagopper Y85 Aquí entramos bien, entramos bien, entramos bien, ahora Ok, pero we need to get fired, because we didn't cover that Si la izquierda... Y el cable, el HDMI se ve? Vale, vale, vale Al final a la izquierda ¿Puedes hacer el cambio de la lústica? ¿Año y medio? ¿Año y medio? ¿Ya de hecho? Vale, aquí, música, todo, cámara Ahora entramos, ahora entramos Ahora, ahora ¡Entra! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Sigue bien, sigue bien duro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! La mala no se ha arrebatado ¡Rata! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! Sí, está grabado, es buena Eso no se escucha No, no se escucha, se escucha, se ve El micrófono de ese Esto va para YouTube, en el After Movie este El sabe que lo El sabe que lo No se escucha, se ve Ya Ha terminado ¡Esa es el nene de la combi! ¡Arrón en el agua de despertar! ¡Auwe! ¡Aaah! ¡Tú lo digas! ¡No se escucha! ¡Eh! ¡Tú! ¡Grabas! 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 ¡Aquí, gubana! ¡Tú, gubana! ¡Tú, gubana! ¡Tú, gubana! ¡Tú, gubana! ¡Tú, gubana! ¡Arrupa! ¡Que hay! ¡Cuando! ¡Fuñame! ¡Fuñame! ¡Ey! ¡Fuñame! 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 No, 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 no. No, 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 no. Siempre que salgo me la engancho, cae mucho por ahí que me quien tira. Tengo a ese en mi cuello, estoy notando en su mirada el miedo. No hay relajo ahora fabrico dinero, lo que no quiera baby es que ya lo puedo.